Para la reunión, prepárense, que se viene un partido inolvidable. Sabíamos que este estadio del Tottenham estaba preparado para vivir una fiesta y esperábamos que el clima nos acompañara, y así ha sido. Con Mario Alberto Kempe le saluda Fernando Palomo. La afición se prepara ya para un gran partido. Veremos un despliegue de habilidad sin igual. Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo que son, equipos. Sacó bien la pelota. Atento, buen pase, se viene el gol. Y llegó. Goloso para Riz Lolota. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gracias!